Quiero presentarles a Luna, parte de la familia BV French Bulldog, Magdy y su esposo. Quiero hablarles un poco de ellos. En el proceso, cuando compramos a Luna facilitaron todo el proceso, fue muy fácil. Son unas personas sumamente responsables. En verdad me hicieron sentir cómodo en todo el proceso y de mi parte se los recomiendo a cualquier persona porque se aseguran de no tan siquiera que los perritos estén bien, sino de que tengan una buena familia y un buen hogar y pues en verdad mi experiencia fue increíble con ellos y me encantó y definitivamente queremos mi familia y yo queremos otro y pues sí, quería recomendarlo. Eso es todo. Gracias. Chao. Hola, Andrea Rivera. Les presento a Valentina. Valentina tiene dos meses. Gracias a BV French Bulldog que me dio esta hermosa perrita. Esta es la micro de nosotros. Tiene squarcare, tiene timing, chatita, tremenda calidad de perrita. Este, desde el día uno cuando decidimos comprarla, Magdy y su esposo estuvo bien atentos con nosotros, dándonos toda la información. El día que nació, me mandó fotitos. Este, todavía es la hora que todavía seguimos preguntándole cosas, dándonos ella, brindando toda la información, vitaminas para ella, todas las cosas buenas que necesitamos para nuestra Valentina. Agradecido mil, 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 mil con ellos y muy felices por venir a nuestra bebida. Gracias. Mi nombre es Eric Carpintero. Soy el nuevo propietario de Cataleya. Cataleya es hija de Olivia, hija de Nova, hermana de Giuseppe. Hago este corto video para darle un agradecimiento a la gente de BV French Bulldog en Puerto Rico. Yo trabajo en la industria de la venta y sé que no hay nada más gratificante y satisfactorio que el servicio luego de la venta. Estoy bien agradecido con el servicio de Magdy. Es una persona bien accesible, es una persona que me abrió las puestas de su hogar para ir a conocer a mi nuevo, mi nueva hija. Esto me dio la oportunidad de conocer a Giuseppe. Vivo enamorado de Giuseppe desde que supe del perro. Tengo una hermanita de mamá y papá de él. Estoy bien agradecido con el servicio que he mandado. Me hacen sentir en familia. No hay duda que yo no tenga que les pregunte y me contesten al momento. Gracias por todo. Si están buscando adquirir en algún momento la raza, considérenlos a ellos como primera opción. No duden en contactarlos. Como pueden ver, los perros son de alta calidad, estructura, arrugas, colores y Giuseppe. Que donde quiera que lo vean, es un perro asombroso. Es un perro realmente asombroso. Espero poder hacer más adelante muchas cositas nuevas con ellos. Y nada, agradecido. Mi nombre es Yerrián Valentín, soy de Puerto Rico. Quiero agradecerles a la familia de BBU3.2, a Mati Viña, por la excelente calidad de pesquita que tengo. Gracias por el servicio. De verdad, el servicio, el trato es excelente. Los quiero, les quiero recomendar y los quiero invitar a que se hagan parte de esta familia. Esta es mi perrita Javes. y la realidad es que estoy satisfecha con el servicio y con la excelente calidad de mi perrita. También yo estuve con un servicio de padrote y ambos servicios, de verdad, fue tremendo. La comunicación, el trato y todo es excelente. Así que, mi gente, les recomiendo a que se hagan parte de esta hermosa familia de BBU3.2 con Mati Viña. No se van a arrepentir. Gracias. Mi nombre es Marinette Meléndez. Yo soy la mamá de Moet. Moet llegó a mi vida hace como cuatro años. En realidad, Moet es Moet2. Para explicarle brevemente, al principio estábamos buscando un friendship, fuimos víctimas de un scam. Pudimos resolver la situación, pero obviamente estaba destrozada. Teníamos todo listo para recibir a Moet. Sus juguetes, sus camas, sus collares, etc. Fue una situación muy difícil. A los pocos días, encontramos en Facebook a estos breeders, Mati y Gustavo. Inmediatamente me comuniqué con ella porque estaban mostrando una camada. Precisamente estaban mostrando a Moet, expliqué mi situación. Y rápidamente conectamos y me dijo, no te preocupes que esta va a ser tu perrita. Y la situación luego de eso cambió completamente. Constante comunicación. Todo el tiempo me enviaban fotos y videos de ella. Tengo videos cuando empecé a comer solita por primera vez. Fuimos a visitarlos. Conocimos los papás de Moet. La vimos a ella. Y todo fue un proceso rápido, cómodo, seguro, atento, constante comunicación. Muy distinto a la primera experiencia. Mati y Gustavo son personas que tú mantienes contacto con ellos luego de que obtienes un cachorrito. Cada vez que tengo una pregunta sobre el cuidado de Moet, yo la contacto a ella. Ellos cuidan a sus mascotas. Cuidan a esas perritas cuando están embarazadas. Ellos transmiten el amor a través de los cuidados a los perritos. Y se ven, se ven en sus crías. A tal punto de que me mudé luego para la Florida y un día coincidimos, andaban de viaje y vinieron a visitar a Moet. Eso te demuestra la conexión que ellos tienen una vez esos cachorritos pues tienen un nuevo dueño. O sea, continúan de por vida. Y estoy muy agradecida por haber ellos tenido la gentileza de entender mi situación y dijeron, no, esta va a ser tu perrita. Moet es increíble, es una perrita saludable. No está aquí porque me acabo de mudar de nuevo a la Florida y ya viene pronto si no ella estuviera aquí conmigo. Pero quiero dar fe de que ellos son unos preters muy responsables, atentos, seguimiento y nuevamente cualquier duda que tú tengas sobre el cuidado de un Frenchie. Ellos están 24-7 disponibles y te van a dar los mejores de los consejos, me parece. Quería exponer esa experiencia y más bien, Gustavo, gracias por cederme a Moet, ¿verdad? Por tener a Moet y la mezcla yo sé que va a seguir de aquí a muchos años. Así que éxito. Hola, mi nombre es la señora Johanna. Le voy a dar la experiencia que yo tuve cuando compré mis dos perritos con Marta. La primera fue, el primero fue un perrito, se llama Lucas, el cual ya tiene tres años y medio. Y luego nos antojamos de una perrita más pequeña, ya que mandamos a Frida. Frida tiene apenas ocho meses, pero es sumamente chiquitita. La ven ahí en el video, pero ella es bien pequeña. La mamá de Frida es pequeña también y su papá también. Había sido una buena persona, ¿verdad? Y no pues porque ya la hemos conocido ya hace tres años y medio y una persona de confianza. Desde la primera vez que tuvimos a Luca, vimos el trato de ella con nosotros. Nos mandó fotos, nos mandó videos de los perritos cuando nació Frida. Nos mandó fotos de toditos. Nos dio el privilegio de escogerlos por primero, ¿verdad? Porque todo depende. Si tú pagas a tiempo o lo separas a tiempo, pues te dan el privilegio y tú serás la primera en comprarlo, o sea, separarlo. Y fue una experiencia bien bonita. Ella es una persona bien honesta, sobre todo. Es muy amable, tanto ella como su esposo. Y hemos tenido tanta y tanta confianza que ya este es el segundo perrito que le compramos a ella. Son perritos de calidad, son de buena calidad, son perritos buenos, son sanos. Frida ha sido una chulería. Así que no me arrepiento de haberlo comprado y aún así quiero otro más. Así que date la oportunidad de acercarte a Magda. El trato de ella es buenísimo, muy bueno. ¿Ok? Bye. Saludos, mi nombre es Damián Burgo y aquí estoy con nuestra hija Maya. Está el marco del estado de Wisconsin. Es para darle las gracias a Bewestrain Burgo y a Maddy Viña por el servicio, por el trato que nos hicieron con nosotros para poder tener la perrita. El condón es prácticamente pernopodiano y maldizo todo hasta lo imposible para que fueran las partes de ellos. Como pueden ver la perrita y es muy juguetona. Y todo por la excelente calidad, excelente servicio. Y los invito a que se unen a ser parte de la familia de BV French Bulldog. Hola, hola, saludos. Mi nombre es Kareli Grisari y por aquí haciéndoles un pequeño video del por qué recomiendo al 100% la familia BV French Bulldog. Primero que nada, utilizamos a Giuseppe con mi perrita. Si tú quieres añadirle estructura, si quieres añadirle color, no tienes nada más que buscar. Giuseppe lo tiene todo en uno. Adicional, hicimos la compra de nuestro cachorrito. Es hijo de Giuseppe y de Chloe. Por aquí está. Como pueden ver, tiene nariz chata, excelente estructura y súper cortitos. Nosotros estamos súper, súper, súper agradecidos con ellos porque la comunicación es excelente. En el nacimiento del cachorro ella me envió fotos. Estuvimos siempre... que la emoción estuvo ahí, la emoción. Así que se los recomiendo. Si quieren empezar su programa, ella los va a orientar y los puede guiar en ese proceso. Así que no tengan dudas y únete a la familia de BV French Bulldog. Gracias. 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 Te invito a que se unan a ser parte de la familia de BV French Bulldog. Gracias. 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 Gracias.